¿Sabes que tus empleados son la base de tu compañía? Pero, ¿sabías que la mayoría de convenios sectoriales exigen contratar un seguro de vida y accidentes a favor de los trabajadores? Un seguro cuyo capital será abonado directamente a la familia o al empleado en caso de siniestro. En Asisa, una compañía con más de 30 años de experiencia y con 40.000 profesionales, ponemos a tu disposición Asisa Vida. Un seguro rápido y fácil de contratar que se adapta al convenio adherido. Con este seguro no tendrás que preocuparte de nada, porque nosotros nos ocupamos de todas las gestiones. Y en caso de siniestro, con toda la documentación entregada, resolvemos el pago en una semana. Además, cuanto antes lo contrates, podremos ofrecerte mucho más. Analizaremos las necesidades concretas de tu empresa para adecuarnos a tus compromisos y mejoraremos las garantías para que realmente tengas un seguro a tu medida. En cuanto a tus empleados, obtendrán condiciones preferenciales en la contratación de nuevos productos y servicios. Porque vuestra tranquilidad no tiene precio.